¿Qué es la persona municipal, administración y policía nacional? Cuando salen unas conclusiones se organizará una mesa de trabajo en la cual se podrá escuchar a una delegación de las personas que han estado adelantando estas acciones de ubicación en el terreno para mirar el tema de sus necesidades económicas. Toda vez que ellos manifiestan que la necesidad de estar en este lugar tiene tintes laborales y pues obviamente para la consecución de los recursos económicos, para el sostenimiento de ellos y de sus familias. La intervención nuestra del Ministerio Público obedece a un acompañamiento con la administración en aras de conciliar y buscar una salida pacífica y consensuada a esta problemática. Ellos se ven abocados y manifiestan a ocupar este espacio público debido a que se viene adelantando de parte de la administración municipal una tarea de recuperación del espacio público y le sugirieron que no ocupara más esta vía en la cual ejercen su comercio informal. Con la Secretaría de Gobierno y el Comandante de Policía logramos consensuar con ellos. Mañana se va a adelantar una mesa de trabajo a las 10 de la mañana en sede de la administración municipal a ver qué soluciones se le dan a las peticiones que ellos realizan. Por otro lado, quedó plenamente establecido el cese de la perturbación del espacio público y voluntariamente ellos asedieron, se les manifestaron las consecuencias jurídicas que tienen el ocupar como una vía de hecho este espacio público. Cortamente ellos entendieron la problemática y mañana van a estar en horas de la mañana en la mesa de trabajo que se les ha dicho. Con gusto el Ministerio Público, integrado por Procuraduría y Personería Municipal, participamos y quedamos satisfechos de esta labor.